¡Ahí está! ¡Hinchero de acorre! ¡Sale Pepo! ¡Ahí está! ¡Lo volteó! ¡Ahí para Pepo! ¡Livántate la patita, Pepo! ¡Ahí perdió el sombrero! ¡Lo van a echar el lado a montar! ¡Va a salir campeón de nuevo! ¡Es Pepo! ¡Es Pepo! ¡Ahí está! ¡Se vieron Pepo! ¡Pepo vuelve la gloria grande! ¡Cuando la parecía perdido! ¡Pepo! ¡Pepo vuelta de honor! ¡Ahí está mi amigo! ¡Ahí está contento! ¡Ultita carnera! ¡Esa! ¡Otra más! ¡La gente quiere otra más! ¡Otra más! ¡Ultita carnera! ¡Esa!